¡Ojo! Porque al parecer el Manchester United podría ofrecer 30 millones por Asensio. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más. Nuevo vídeo, en este caso hablando del Madrid, aunque va a haber hoy, aparte de este vídeo, otros dos más. Uno hablando del Barça y otro con el sorteo de la Champions. Esta tarde, a partir de las 6, en mi canal de Twitch en directo, estaremos comentándolo y luego cuando acabe el sorteo tendréis vídeo en el canal reaccionando a él. Así que si no me seguís por Twitch todavía, irme a seguir y también, si no estáis suscritos al canal aquí en YouTube, seguirme, que es totalmente, bueno, suscribíos, que es totalmente gratuito. Aquí sí, en Twitch ya es otra cosa. Pero bueno, lo dicho, primer vídeo del día de hoy en el que vamos a hablar de la noticia del día y es que según apunta Sergio Santos, periodista de relevo y con bastante información del Real Madrid, el Manchester United estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por Marco Asensio. Pero desde el club, bueno, desde el club, desde la dirección deportiva, es decir, el entrenador, vamos, Ancelotti, por lo visto, según Sergio Santos, cuenta con el Balear. Yo sinceramente ahí discrepo un poco, porque si contase con Asensio, hubiera jugado algo más, ¿no? Esta temporada, con Rodrigo lesionado, ha jugado Valverde, que es un mediocentro de extremo derecho. La temporada pasada, el tramo final, jugó Rodrigo en vez de Asensio. Si tanto cuenta con él, ¿por qué no lo pone? El otro día jugó en Balaidos, jugó cinco minutos. Yo creo que no cuenta para el entrenador. Y aunque contase, aunque contase para el entrenador, al fin y al cabo, es una venta que decide el club. Acaba contra el año que viene, si no lo vende este año, se va gratis la próxima temporada. No hay oferta de renovación encima de la mesa. Si al club llega una oferta de 30 millones, por mucho que Ancelotti se lo quiera quedar, la dirección la toman los de arriba. Las decisiones, mejor dicho, las toman los de arriba. Y seguramente, si llega esta oferta, yo creo que el Madrid lo vendería. Es igual que lo de Casemiro. Ancelotti también contaba con Casemiro, obviamente, ¿no? Pero llega una oferta muy buena. El jugador quiere marcharse y ya estaría. Y con Asensio y el United, pues a ver, vamos por partes. Parte de Asensio. Pero yo veo difícil que el jugador quiera marcharse al United. Porque si aquí no va a ser titular, yo creo que en el United... Yo creo que tampoco. Aunque está buscando un extremo del United, que esa es otra, iremos a la parte del United. Pero es que con Rashford, con Sancho, son los dos para mí, yo creo que titulares. Aunque Rashford suele jugar más en punta, eso sí es cierto. Pero bueno, ahora está el Ganga o algo así se llama. El Anga, creo que es. También está jugando bastante. Yo no sé, para la parte derecha, a mí Sancho me parece muy bueno, incluso por la banda izquierda. Y Rashford puede jugar en banda, si queda Cristiano, yo no sé quién va a jugar. Y bueno, Martial también está por ahí. Yo no sé si esto es cierto de que el United va a querer Asensio. También esta es otra. Ahora vamos a la parte de... Bueno, la parte de Asensio la culmino diciendo que yo no sé si ahí sería titular o si se querría marchar ahí al United, a Inglaterra, con cómo está el United últimamente. Habría que ver si Asensio quiere marcharse. Porque una cosa es que lleva una oferta de un club y otra que el jugador quiera irse. Que sí que verá que aquí en Madrid no va a jugar y hay un Mundial de por medio, pero es que el United yo creo que también iba a tener difícil ser titular. Pero bueno, eso por una parte. Por parte del United, ¿realmente el United va a querer Asensio? Pero yo sinceramente, viendo los jugadores que he comentado antes, más el interés que tienen en Anthony y el jugador del Ajax, que tiene una pinta brutal que de verdad que si el Madrid tuviese plaza de extra comunitario, yo si fuese el Madrid iría de cabeza por Anthony. Extremo derecho, zurdito, ágil, brasileño, con un regate brutal, buen tiro. Yo iría por el de cabeza. Y el United está yendo a por él de cabeza. De hecho, salía el otro día, lo leíamos en directo, una información que decía que el United estaba dispuesto a pagar 94 millones de euros por Anthony al Ajax. Entonces, claro, comparando a Anthony con Asensio, hombre, sí que verá que Asensio te va a salir mucho más barato, 30 millones estamos hablando. Pero calidad, yo creo que Anthony te podría aportar más. Visto lo visto, Asensio en banda pierde. Asensio, si lo pones por dentro, pues todavía. Mira, esa es otra opción que no había valorado. Que igual el United lo quiere para jugar de interior. Bueno, es que no, porque tiene ahí a Bruno Fernández de media punta o barra interior. Tampoco, tampoco lo veo. Es que, no sé, me resulta muy raro lo de Asensio. Ojalá, ojalá sea cierto. Pero, tanto por la parte del United como por la parte de Asensio, no veo yo que case muy allá. Ojalá salga adelante y ojalá fiche el United Asensio, porque eso supondría que el Madrid ya sí que sí tendría que hacer un fichaje. Pues si con la venta de Casemiro se lo están pensando, aunque yo creo que no va a haber fichaje, si sale Asensio también y sale Casemiro, yo creo que algo deberíamos de fichar por la banda derecha. O sea, no creo que el equipo se quede así. Aunque sea que en enero vayan a fichar algo, no creo que de aquí a enero se quede el equipo como está. Aunque también está el miedo de que Lucas es extremo realmente, está reconvertido a lateral, pero si Odriozola se queda con Carvajal, ya serían dos laterales y Lucas pasa a ser el suplente de Rodrigo. Dios quiera que no, crucemos los dedos, toquemos madera, pero visto lo visto, que no tienen ganas de fichar ni nada el Madrid, es que igual sale Asensio y se quedan con Lucas de extremo. O sea, no se extrañe nada, de verdad, que es que viendo los pasotas que está haciendo el Madrid en este mercado, el mercado de pierda que nos estamos marcando después de tener un montón de dinero ahorrado para el mejor jugador del mundo o posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo, que al final no ha llegado y que te has guardado todo ese dinero y no lo empleas en nada, absolutamente nada, yo sinceramente no confío en que el Madrid vaya a fichar. Entonces, por más que se haga esta venta, me extrañaría. También te digo que igual Sergio Santos dice que Ancelotti cuenta con Asensio porque desde el club le han dicho que no va a haber fichajes aunque salga. Entonces dirá Ancelotti, hombre, pues si va a salir Asensio, ha salido Casemiro y no me vais a atraer a nadie, lógicamente quiero Asensio. Se lesiona Rodrigo y ya tienes que tirar de Asensio ahí, o bueno, de Valverde, o si Valverde tiene que ir al medio, Asensio va a anda. Entonces, claro, es más comprensible que quiera Ancelotti quedarse a Asensio si le han dicho desde el club que no van a fichar. Luego, más cosas aparte de esta de Asensio. Una salida, que es la de la tasa, se va a ir cedido al rayo, una cesión simple, al igual que la de Riniera al Girona, muy simple también. Se irá cedido al rayo Vallecano por una temporada, así que bien, porque aquí no iba a jugar nada o prácticamente nada y creo que es un jugador que tiene que seguir jugando para ver su verdadero nivel, ¿no? Entonces creo que una cesión al rayo le puede venir bien, a ver si juega en el rayo, porque con Falcao y tal, pues no sé yo si en el rayo jugaría o no, pero bueno, a ver si hay suerte y la tasa puede jugar en el rayo, que todavía no es oficial, pero según Mario Cortegana, prácticamente cerrada la cesión de la tasa al rayo Vallecano. Y luego otra información, hablando de delanteros, hablamos de Mariano, otro igual, otro a ver si sale. Titulaba hoy al As, que Madrid le ha dicho que no a Mariano a salir porque quiere ingresar dinero por él, a lo cual José Félix Díaz, que tiene bastante, mucha más información que el As, ha dicho que eso es mentira, que eso es un no rotundo, es decir, el Madrid está dispuesto a dejar salir a Mariano totalmente gratis a cuenta de que se vaya, de ahorrarse su salario. En el As decían que no querían darle la carta de libertad, no es tal que así, es decir, lo que no quiere Madrid es darle la carta de libertad y encima pagarle el salario que le queda, porque para eso que se quede, ya que le voy a pagar el salario que se quede aquí. Entonces, acabando contra el año que viene, lógicamente el Madrid no va a pedir nada de traspaso por Mariano, simplemente lo va a dejar irse si acaso con un porcentaje de futura venta, pero lo que quiere es quitárselo de encima gratis. Y aparte de lo de Asensio, hoy ha salido que el Celta reactiva el interés en Mariano para la delantera. Fichó a, ya no me acuerdo cómo se llama el portugués, creo que es algo así, un portugués, un brasileño que fichó al Celta para ser delantero, que el otro día de hecho jugó contra el Madrid, lo fichó y parecía que el interés por Mariano se iba un poco a pique, pero al parecer se ha reactivado. Luego también con la salida de Isaac que ahora comentaremos, también parece ser que la Real podría ser un nuevo destino para Mariano, yo sinceramente dudo mucho que salga Isaac y fiche a Mariano, un jugador que lleva tres años sin jugar al fútbol, yo dudo mucho que la Real haga eso porque la Real es un equipo que va a estar arriba intentando competir tanto por Europa League como por intentar entrar en puestos de Champions, entonces dudo mucho que el delantero referencia de la Real sea Mariano, la verdad, entonces si fuese como suplente igual la Real lo fichaba pero para ser titular no creo que Mariano interese a la Real, en cambio al Celta igual sí que le podría venir bien Mariano, igual sí que podríamos estar hablando de un interés real por él. quedan pocos días de mercado, estamos a 25 de agosto, el 1 de septiembre cierra el mercado, Asensio, opciones de salir al Manchester, Mariano parece que sea la Real, la Tasa se va al rayo, se va destapando un poco la operación salida pero de momento nada es oficial, nada está cerrado salvo la de la Tasa según Mario Cortegana, a ver si estos días podemos dar información ya oficial y podemos celebrar un poco que se aligera la plantilla y que ya hay todas las salidas que se deben de hacer, aparte de esa quedaría la de Odriozola y la de Vallejo y ya estaría todo cerrado pero parece ser que Vallejo se va a quedar y Odriozola el único equipo que se había interesado en bueno, el único, el último que se había interesado en era el Nottingham Forest y al final nada, así que veremos a ver si se acaba saliendo o se queda en el Madrid esta temporada. Y ya para acabar el tema de Isaac que ayer me preguntabais mucho en el directo de Racerna del Barça y no hicimos ayer directo a las 12 porque jugaba al Barça al igual que hoy no hemos hecho directo a las 12 porque luego hay suerte a las 6 me preguntabais mucho en el directo que bueno, que qué me parecía lo de Isaac por 70 kilos al Newcastle bueno, es una barbaridad es una barbaridad y es un tema que ya he comentado muchas veces creo que la Premier no quiere que salga a la Superliga porque la Superliga es la Premier League es decir, es la NBA del fútbol aquí en España en cualquier equipo salvo Madrid, Barça o Aleti bueno, incluso Aleti igual también porque mira, decía que el United quería cuña que le iba a pagar 50 millones o algo así salvo Barça, Madrid la Premier aquí si brilla algún jugador viene a la Premier y dice ¿cuánto cobras? ¿1 millón? te doy 3 vente con nosotros ¿es lo que hace la NBA en baloncesto? pues en la Premier en el fútbol igual viene a España viene a Italia va a Alemania va a donde sea y le ofrece el doble al jugador al equipo le pone un pastizón encima de la mesa y no le importa una mierda de verdad es algo que mira, el Madrid estuvo luchando bueno, Madrid, Barça y Juve están luchando porque salga la Superliga adelante y hay gente que decía no, porque la Superliga tal los equipos como la Real como el Valencia como el Sevilla estos equipos por ahí de media tabla incluso el Celta y tal decían no, es que la Superliga lo que va a hacer es a los clubes más ricos y va a venir el Madrid o va a venir otro y nos va a decir venga, toma, 70 por este o 50 por este ya lo hacen la Premier League mirar el Sevilla preguntarle por Diego Carlos que ha pasado ha venido un equipo que ha quedado en mitad de tabla de la Premier al Sevilla que ha acabado en Champions y le ha dicho por Diego Carlos toma tacata y me llevo a Diego Carlos tú vas a jugar Champions y yo no voy a jugar ninguna competición europea pero me lo voy a llevar porque tengo más dinero que tú el Nottingham Forest tengo una foto por ahí a ver si la encuentro a ver si la tenía por aquí vale, aquí está, mirad el Nottingham Forest equipo recién ascendido a la Premier League se ha gastado este mercado 148 millones de euros un equipo recién ascendido que esto aquí en España no lo ha hecho ni el Madrid el Barça creo que sí ha superado eso creo que es el único equipo de España que ha superado esa cifra el único equipo de aquí de España que ha superado esa cifra ha sido el Barcelona y ha tenido que activar un montón de palancas vender un montón de patrimonio etcétera, etcétera, etcétera el resto de equipos equipos como el Betis ha fichado y no puede inscribir porque tiene problemas es decir ya no es crítica la liga porque lógicamente Tebas ha hecho cosas mal lógicamente pero si es que ya no solo eso sino es que mirad el nivel de la Premier el West Ham el equipo que ha fichado no, fue el Aston Villa perdón el West Ham por ejemplo se ha gastado 139 millones de euros que esto no es solo en la Premier que esto, bueno me estaba diciendo que no sé si el Barça ha superado pensaba que esto era solo de la Premier no, no, no estos de todos los clubes de aquí de Europa los que más han gastado el Chessy 202 millones el Barça 153 el Nottingham Forest justo detrás del Barça más que el United incluso el West Ham justo detrás del United luego está el Bayern Arsenal Manchester City Tottenham, Wolves todo equipo ingleses es decir salvo el Bayern y el Barça el resto equipos ingleses la Premier es la NBA del fútbol la Premier es la nueva Superliga por eso los equipos de la Premier no quieren Superliga la Superliga se está intentando hacer para combatir a los jeques y a la Premier si no inviable si es que el West Ham el Nottingham Forest el Tottenham y el Wolves pueden gastarse más dinero que el Madrid porque el Madrid no quiere porque el Madrid dinero de este tiene de sobra pero que se han gastado más dinero que el Madrid y bueno porque el Barça ha hecho un mercado descomunal pero casi también más que el Barça es una locura de verdad que me parece una locura lo que se ha pagado por Isaac 70 millones no vale 70 millones ni de coña Isaac y ahora se me hacen cortos los 70 fijos que han pagado por Casemiro más 15 variables porque si Isaac vale 70 Casemiro tenía que haber costado 120 mínimo entonces bueno que le hacemos al fin y al cabo no se puede competir con ellos aquí el Madrid y el Barça la única opción que tienen de competir con la Premier es porque el jugador al que quieran decía irse a estos equipos porque le guste más no por dinero porque dinero van a poner siempre mucho más en la Premier que aquí en España cualquier equipo entonces por ejemplo Bellingham que dicen que el año que viene va a estar luchando el Liverpool y el Madrid por él el Liverpool va a tener más dinero que el Madrid bueno no sé pero el Madrid tiene bastante pasta ahorrada pero aún así seguramente el Liverpool al jugador le pueda pagar mucho más que el Madrid porque el Madrid no se excede en cuántos salarios ahí ya va a depender del jugador que quiere volverse a Inglaterra de donde es y jugar en el Liverpool en uno de los mejores equipos de Inglaterra si no el mejor o bien irse al Madrid es que eso va a depender del jugador ya no va a depender del dinero antaño igual el Madrid podía ofrecer mucho más que otro equipo y tal ahora tanto los jeques como los equipos de Premier pueden ofrecer el mismo dinero o más que el Madrid y es así y ya no os cuento ni que el Aleti ni que el Valencia ni que el Sevilla que no vamos a poder estar nunca al nivel de la Premier a no ser que esto cambie no sé si con las Superligas y la solución pero algo tiene que cambiar no sé el qué pero algo tiene que cambiar en fin chicos voy dejando por aquí el vídeo luego atentos a las 6 que estaré en directo en Twitch comentando un poco el sorteo los rivales gordos o no rápidamente decir sin enseñar bombos porque luego a las 6 os lo enseñaré en directo y lo comentaremos más detenidamente pero quiero que nos toque la Juve ¿por qué? porque en el bombo 3 los más difíciles son italianos el Inter y el Nápoles ya está además que en el bombo 2 es casi más complicado que el bombo 1 no comento nada más a las 6 lo detallo todo y os explico el por qué ¿vale? así que irme a seguir en Twitch si no lo hacéis todavía para estar en directo a las 6 comentando en directo con vosotros racionando mejor dicho dejad un beso de like al vídeo si os ha gustado suscribíos para más activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos comentad que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!